¿Cómo puedes prevenir el neumático? Mantente alerta al hacer alto en calles y semáforos y trata de no tener las ventanillas completamente abiertas. No tengas a la vista objetos de valor como celulares, lentes o bolsos. No te distraigas con tu celular. Observa todo lo que ocurre a tu alrededor. Mantente alerta, protégete y denuncia.